Bienvenidos al programa donde de verdad nos preocupa el expresidente Correa. Y es que a raíz de su salida en el poder, la cancelación de su amada Sabatina y no tener a quien mandar, su único refugio para expresarse son las redes sociales. Allí irradia toda la paz y el amor que hay en su interior. Basura, ridículo, mediocre, miserable, mentiroso, inmoral, incapaz, arrotero, gallina, atafado, vicioso, enfermo, corrupto, ladrones, cínica, sexual, cobardes, charlatanes, farsantes, cabezón, buitres, loco, bruto. Chuso, loco, eso es amor. Entonces mi pelada me adora porque siempre me grita y me anda pegando. Para que veas. Además resulta irónico pues pretendió entregar una ley que regule los delitos de odio en redes sociales. ¿Cuándo es el primerito en generar odio? Bueno, hay que entender. Se la pasó 10 años mandando y despotricando contra todo el que pensaba diferente. Y ahora verse sin poder debe ser difícil, como Dark Vader sin su estrella de la muerte. Pobrecitos, el poder embrutece. Cuando se tiene poder. Presidente, creo que debemos revertir un poco el gasto público. El país no puede aguantar mucho, puede explotar. Ah, sí compañerito, andas hecho el rebelde, ¿no? Ya vas a ver lo que te voy a hacer compañerito. No, presidente. Presidente, no hay que hacerle caso compañerito. Aquí lo único que va a explotar es tu cabeza. Porque yo soy el líder. Yo soy el que tengo el poder de la revolución ciudadana. Tienes que hacerme caso. Ay, no. Presidente. Qué bueno, ese es el poder que yo tengo. Yo tengo harto poder en mis manos. Casi me mato yo mismo. Con razón que dicen que el poder aún no lo mata. Cuando ya no se tiene poder. Rafael, mira si llevas a los chicos al colegio. No me grites mujer que eso a mí no me gusta. Ya no eres presidente y tienes todo el tiempo del mundo. Ah, andas hecha la bravita, ¿no? Ya vas a ver lo que te va a pasar. Porque yo tengo el poder. ¿Qué haces, Rafael? Te estoy ahorcando. ¿Qué te pasa que estás loco? Es que antes funcionaba, pues así yo daba las órdenes en la presidencia. Ya no funciona. Y es que al parecer las cosas no le están saliendo bien al expresidente hablando de buscar maneras para expresarse. Primero se convirtió en editorialista. Claro, de diario El Telégrafo. El único que acepta publicarlo. Ah, caramba. Tanto que criticaba a los de opinión y se volvió uno de ellos. O sea que está contento. Eh, pues no tanto. Porque como El Telégrafo ni se vende, nadie lo lee. Y más resentido se pone. El telégrafo, el telégrafo. Lleva el telégrafo, el telégrafo. A ver, compañerito canillita, venga, venga. Véndame un telégrafo, por favor. Claro, precios, aquí está uno, tenga. Eso es, compañerito, para ver mi artículo. Lo que publiqué, pues no. Aquí está mi artículo con un título vendedor. Pues aquí se ve el artículo del presidente Correa. Yo soy el camino de la verdad y la vida. Ah, tuco de título vendedor. Para que le jarda a los opositores, a estos sufridores. ¿Cómo va la venta, compañerito? Ah, ¿hasta venta? Ahí, más o menos. Ya dígame, dígame nomás, dígame cuánto ha vendido. Bueno, así como que venta, venta. Uno. Solo a usted. Es que a los otros hay que andarle regalando, pues. Ni mi vecino, que vende aguacate, quiere coger periódico. Dice que no vale ni para madurar aguacate. Por eso no le tocó más que explayarse como tuidero y facebookero. Más que antes, obviamente. Una de sus últimas joyas fue una declaración clara de odio a las personas a través de un mensaje en facebook donde exhortaba a sus guerreros digitales a revelar información privada de la gente que discrepa con él, a quienes llamó cobardes e insultadores. Lo que nunca pensó es que el mismo facebook borró ese mensaje porque incumplía las normas de la comunidad. Atención a todos mis guerreros digitales. Vamos a revelar la identidad de estos insultadores y cobardes del facebook. Averiguemos dónde viven, dónde trabajan, sus números de teléfono y expongámoslos aquí, a ver si son tan bravitos. ¿De acuerdo? Ok. Enviado, compañerito. ¿Qué pasó? ¿No se envía? Ok, otra vez. Listo. Enviado. ¿Por qué no se envía el mensaje? Enviado. Enviado. ¿Qué le pasa a este facebook que no me permite mandar un mensaje? Eso es prohibido. Está cortando mi libertad de expresión. Rafael. ¿Qué pasa mujer? Te llaman de facebook que si se llama facebook que no me permite mandar un mensaje. sigues con esa actitud odiadora, te van a bloquear la cuenta. Mejor contesta. Jamás, mujer. Yo no voy a contestarles así. Córtales la llamada. Ya me comunico con ellos ahorita. ¿Qué haces, Rafael? Tranquila, mujer. Tranquila, que estoy logrando contacto telepático con esta gente en el Facebook. Así me comunicaba yo en mi presidencia, con la mente nomás daba las órdenes. ¿Cuántas veces te he dicho que no eres el profesor X? Lo calvito es porque eres muy corajiento. ¡Ya no funciona ni eso! Así yo daba las órdenes antes de la presidencia. Con la mirada nomás y con la mente. Hacían caso. Así. Ya superalo, Rafael. Superalo. Y es que la cosa sí que está muy contradictoria. Porque si por un lado el presidente Moreno llama al diálogo y se reúne con Nebot, por otro lado el machi sigue enviando sus mensajes divisionistas. Y después, ¿por qué te andan maletando de los restaurantes? ¡Ey, ey, ey! ¡Este, discúlpeme, me vende un capuchino americano a lo francés, por favor! ¡Visa, nota, ahora sí vienes, no! ¡Ahora sí vienes! ¡Ya, pero qué te pasa, tía! ¿Cómo es que tu mensaje de odio y ahora qué quieres? ¡Flores! ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa? ¿Qué eres loco? ¡Baraja, loco, baraja! ¡A ver qué te pasa, con más respeto! ¡Ya, ya, ya! Tranquila, tranquila, compañerita escolta! ¡Vámonos de aquí nomás! ¡Vámonos! ¡Chuta, jefe! Pero es que de todos lados no le andan votando! ¡Mejor serás de ir acá nomás en el agachito de la mamalucha! ¿Qué dices? A ver, a ver, hermano, ¿pero cuál es el problema si ahora el presidente es Moreno y no Correa? ¡Que el man haga lo que le da la gana! Bueno, no es tan sencillo, pues resulta que Correa es presidente vitalicio de Alianza País. Lo que preocupa hasta ahora y mucho es la situación ambigua que existe en el país. Como cuando Correa era el presidente confrontador y Moreno era el vicepresidente conciliador. Pero ahora la cosa se supone que debe ser diferente. Si el presidente Moreno envía un mensaje de diálogo nacional, todos deberían ir por ese camino. Lo que tampoco descarta su responsabilidad, pues hasta ahora su tibia posición ante Glass y la Asamblea deja un mal sabor de boca. Solo basta ver el show que se armó en la supuesta comparecencia de Glass ante la Comisión de Fiscalización. Y hasta ahora Moreno está calladito. Para los legisladores de oposición se les hizo difícil encontrar lugar. Jorge Glass pasó sobre una alfombra roja puesta para la ocasión y entró al salón minutos antes de las 10 de la mañana. Sus barras lo alentaban con fuerza. Esto es el colmo. El pan entró con alfombra roja. Se instalaron pantallas gigantes. Dentro del salón se copó de todos los asientos con simpatizantes de Alianza País. Se lo dejó que exponga lo que quiso. Hablen serio, señores. Eso no es una comparecencia. Eso fue un mití político. Pero la cosa se puso fea cuando una asambleísta de oposición, viendo que no se le permitió que pregunte algo al vicepresidente, levantó un letrero preguntando cositas del caso de Brecht. Fue cuando otro asambleísta de país, de manera brusca y grosera, se la arrancó. Pero mejor identifiquenlo ustedes mismos. En el discurso, una de las legisladoras de oposición, Janine Cruz, al no poder hacer preguntas directamente al funcionario, se levantó con un cartel en el que lo cuestionaba. La presidenta no permite sus agajos. Cuantó con un cartel en el que lo cuestionaba. La presidenta no permite sus agajos. ¡Un show! ¿Por qué no habla de los 13 millones el día? Amigos, sinceramente fue una vergüenza. Si tanto dicen tener la razón, ¿por qué no hacen lo que deben hacer? Una comparecencia a responder inquietudes, y no una sabatina para autoalabarse, llevar barras, hace que pierda mucha credibilidad. Gracias, gracias por asistir a esta comparecencia, para que vean que nosotros no tenemos rabo de paja, y venimos a dar la cara al pueblo, aquí, ante ustedes. ¡Gracias! ¿Cómo dice? ¡Malditos, el pago está en Cristo! ¿Cómo dice? ¡Malditos, el pago está en Cristo! De eso vengo aquí a comparecer ante ustedes, y si no, pues háganme ver la sangre, háganme ver la sangre, o destapenme el cerebro. Más claro, que pregunte un sufridor, uno de la oposición. Que pregunte, que pregunte un sufridor de la oposición. Señor Vicepresidente Glass, ¿cómo es posible que usted, siendo responsable de las áreas estratégicas, haya dejado pasar tremendos actos de corrupción? ¿No cree usted que por moral y ética debería renunciar? Vea, señor asambleísta opositor, si soy responsable político, yo mismo denuncié los actos de corrupción. ¡Yo mismo los he denunciado! Señor, yo lo saqué a patadas. A patadas saqué a esa gente que me trató de insinuar. No quiere decir que me hayan ofrecido plata. No. Sino que me insinuaron algo y eso es basta, porque a la revolución ciudadana no se le falta el respeto. Y si no, háganme ver la sangre o destapenme el cerebro. Háganme ver la sangre, pues señor, de una vez. Ah, eso es. Y más claro, lo que usted dice es mentira, señor. Porque usted es un opositor sufridor. Lo que diga el pueblo. ¿Cómo dice? ¡Malditos! 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 Moreno será conciliador, pero está rodeado de la misma gente de Correda y Lasz. La plena. Y como para complementar el asunto, resulta que el eterno contralor de la revolución, Carlos Pollitt, renunció al cargo desde los Estados Unidos. Y esto, señores, sí que causa indignación. ¿Que por qué? Porque es el contralor, es decir, la cabeza de la institución que audita el manejo de dinero público. Y el pana simplemente se va y renuncia. En medio de una investigación. Esto es suficiente para levantar la ira ciudadana. Y ni qué decir del presidente de la asamblea, José Serrano. Claro, si estuviéramos en el País de las Maravillas. Y el Contralor General del Estado, Carlos Pollitt Fayoni, pues ha presentado su renuncia irrevocable. Pero si ven el enojo, ¿no? La indignación en el funcionario. ¡Wow! Increíble, increíble. Está bravísimo, indignado. ¿De qué vale ahora un juicio político? ¿De qué vale ahora si se lo determina culpable? Yo tengo una teoría de los pillines politiqueros. Hacen esto como una especie de jubilación. Oiga, ingeniero. ¿No cree que lo que está haciendo usted está mal? Eso es corrupción. Y si algún día se descubre, ¿qué pasaría? Jajaja. Ay, muchacho. Que me has hecho reír. Tranquilo, hijo. Que la gente está bien creída que nosotros somos de manos limpias. Además, ya mismo me jubilo. Pero, ¿y cómo se va a jubilar si esto aquí ya no más explota? Jajaja. Otra vez me hiciste reír, hijo. Verás, la jubilación para nosotros es distinto. Si esto explota, nos dan avisando un poquito antes y yo me voy del país con todo lo que me voy llevando. Y allá vivo tranquilo. Acá en Ecuador que hagan lo que les dé la gana. Total, terminaré mis años de vida como rey por los Estados Unidos. Jajaja. Amigos, hasta ahora Moreno da pasos tibios en la administración política. No puede permitir que el expresidente Correa interfiera en su gobierno. Sin embargo, lo está haciendo y lo está dejando. Pero bueno, el tiempo nos dirá si Moreno tiene el carácter para pararle el carro a su principal crítico, Correa. O terminará pudiendo más el lado oscuro de la fuerza. Y los Sith dominarán la república. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal dándole click a la campanita. Recuerda, para que te lleguen las notificaciones. Por el lado de acá te voy a dejar el editorial donde hablo del caso Odebrecht. Y por acá te dejo el editorial donde hablo de la censura a las redes sociales. Y por aquí, no olvides, está el botón para que te puedas suscribir. Sígueme, también estoy en Twitter, en Facebook. Y bueno, no te olvides, en Youtube cada semana un video diferente. Conmigo será, hasta la próxima. sobre has venido. . 8